Yo tengo una hermana que es monjita, está en Franciscanas de Penitencia y fue de ahí, desde sus votos perpetuos que yo participé en la misa, fue lo que me ha llamado también la atención este seguimiento, este desprenderse tanto de mi familia. Ingresé al Seminario Mayor San Lorenzo y desde ese caminar fue que yo fui aprendiendo, respondiendo primeramente a los desafíos que se me presentaron en la realidad, pero que fui superando gracias a las contantes oraciones que he tenido también y el apoyo de quienes me acompañaban, de mi familia, de mis amigos, de personas que me conocían. Yo siempre he creído en la oración, que es muy poderosa, y por eso te invito a ti, joven, que no descuides la oración, porque la oración mueve montañas. Yo he empezado el seminario porque primero inicialmente tenía las ganas de conocer cómo era, después me gustó mucho, me formé seis años en Perú, en el norte de Perú, y el año pasado regresé aquí para hacer mi cuarto de teología. Pero en esa etapa de formación es como que me gustó mucho cómo se hacía, sobre todo la actividad pastoral que realizábamos. Esto me llamó mucho la atención, me hacía mucho, me sentía muy contento, ¿no? Y creo que no he descubierto otra cosa más que me haga contento, el hecho de estar en el seminario, de vivir esta vida para el Señor y para los demás. Me anima el hecho de estar, descubrir algo más en el Señor, que tiene un sentido la vida, ¿no? Y también el hecho de estar en contacto con la gente me ayuda mucho porque siento que es necesario que esté ahí, es necesario anunciar al Señor en donde sea que me encuentre, ¿no? Me invito a que vayan a probar el seminario, ¿no? Y de ahí van a ver qué es lo que pasa, ¿no? Cómo se vive ahí. Encuentras nuevos hermanos y también cuando sales a la pastoral encuentras a las familias, a los niños, a los jóvenes, encuentras a mucha gente, ¿no? Con quienes puedes interactuar. Las hermanas guadalupanas, la que me motivó para hacer, para probar la vida sacerdotal, ¿no? Yo animado frente a esa propuesta, me animé. Estando aquí yo me siento feliz y se encuentra otra nueva vida, ¿no? Otra nueva realidad aquí dentro del seminario. Gracias a Dios por haberme llegado aquí a esta casa de formación, ¿no? Y ya estoy motivado para el tema de prestar servicio a los más necesitados, ¿no? Yo les invito pues a los jóvenes y a las señoritas que puedan acercarse al seminario, ¿no? Sentir el llamado para que ellos hagan la experiencia en el seminario, ¿no? Porque hay una etapa de discernimiento. Ahí es donde ellos pueden practicar, realmente sentir si son llamados, ¿no? No hay rumbo, no hay camino, nada tiene sentido, sin ti en mi corazón.